El party me llama Hoy voy a romper la discoteca bailando Sudazo hasta las 6 de la mañana Bien apretado con alguien sin que me suerte Zumba lo que viene muy fuerte ¿Tú estás por aquí picando, Jimmy? Me estoy jodiendo a un vecino en la pared Vale, vale Creo que tiene aquí el armario No llevo ni 30 horas jugadas Y nos quedamos con esta casa Soy yo, soy yo en mi casa, Jimmy Me está atacando a mí ¿Qué dices? Sí, la reparo, mira Escúchame, Jimmy Está grabado, está grabado Y eso va a ser un vídeo Tíramela, ya tíramela Que le den por culo, ya me la tiran Ya me la tiran Tengo madera, ya me la tiran Se la tiro ya No me está tirando Y dije, voy a tomar por culo, tío A ver, que le ayudo desde el otro lado Que enorme, no eres Y nos quedamos con ella ¿Viste? Mierda, me han traído Y yo escuchando picar Jimmy, tú estás picando algo Jajaja Cambiaste, cambio Oye, marché y teníamos un dos puno de mierda y ahora veo aquí un pedazo de ocho y todo la hostia y digo, ostia, el vecino, hola, papá, papá, papá Joder Qué bueno tío